Hola amigos de Mundo Millos Hoy decir buenas noches sobra Hoy decir buenas noches está de más Hoy no son buenas noches para millonarios Estamos acá a las afueras del estadio de Campín como siempre Cumpliendo el protocolo del manual de clubes de la Comedad Libertadores Hoy se terminó para millonarios no solamente su participación como local en este certamen Porque era su tercer y último partido de la fase de grupos Sino que se terminó también su participación en la Copa Libertadores Hoy millonarios con este empate frente a Palestino ha sentenciado su eliminación matemática Ya no hay opción de nada Se puede ir a tratar de luchar por un cupo a Conmebol Sudamericana Pero si mañana miércoles Flamengo le gana a Bolívar Esa opción también quedará completamente esfumada La millonarios le dice adiós a la Copa Con tres puntos en igual número de partidos de local Tres empates, todos uno a uno Con Flamengo, con Bolívar y con Palestino Y hasta acá las dos veces que hemos salido de casa Que hemos salido del país Hemos vuelto sin puntos y con tres goles por viaje en la maleta Esto va a sonar durísimo A muchos no les va a gustar Esto va a sonar cruel Esto va a sonar crudo Esto va a sonar triste Esto va a sonar doloroso Pero uno tiene que reconocer primero Sus propios errores Y tenemos que reconocernos a nosotros en lo que estamos Este es un equipo que a nivel local Le puede pelear y jugarle mano a mano a cualquiera Que impone condiciones Que le puede ganar a cualquier equipo del país Pero que cuando sale de Colombia Le queda grande Esto no es de 2024 Esto es de toda la vida Desde que existe la Copa Libertadores a Millonarios Le ha quedado grande este torneo Hoy no fue O esta vez en 2024 tampoco fue la excepción Nos quedó grande la Copa Libertadores No es más Nos quedó grande jugar este torneo Nos quedó grande la competencia internacional No tuvimos jerarquía para sortear este torneo Y por eso con una fecha de anticipación nos despedimos Había mucha ilusión en la hinchada Había mucha esperanza Vi, porque yo por mi edad, yo tengo 40 años Yo alcancé a ver a Millonarios clasificarse a los octavos de final De la 95, del 89 y del 97 Y estuve aquí cuando le ganamos a Nacional de Uruguay Y cuando le ganamos a Peñarol Que después en Uruguay perdimos por penaltis Afortunadamente, yo tengo 40 años Pero vi mucha gente menor que yo Con esa esperanza de decir Este es el grupo En el que por fin vamos a ver a Millonarios clasificándose unos octavos de Libertadores Porque en la previa cuando se hizo el sorteo Todo el mundo, todos Vimos este grupo como un grupo pasable Y nos dejamos ganar por la soberbia Y armamos mil combinaciones de resultados Y mil escenarios posibles Y sacamos conjeturas Porque es que sí, la gente le tira durísimo a Antonio Casale Porque lo dijo en ESPN Pero muchos pasaron por el mismo pensamiento Todo el mundo pensó que Palestina iba a ser la cenicienta Que Palestina era el comodín del grupo Que la disputa iba a ser con Bolívar Que Flamengo iba a ganar el grupo relajado Y que entre Millonarios y Bolívar iban a sacar adelante El segundo lugar y no La realidad es que la Celestina, el grupo El comodín del grupo éramos nosotros Y nos llenamos de soberbia Y armamos cincuenta mil combinaciones de resultados Y nos imaginamos cosas llenos de ilusión Por supuesto Por eso ahora el corazón está más roto que nunca Y la sensación de desamor La sensación de dolor La sensación de tristeza Pues es algo inevitable Y es algo que Tanto el profe como Maka El grupo de jugadores Y sobre todo los hinchas Tenemos que tragarnos en esta noche De martes Ya casi miércoles Y como me dijo a mí el doctor Cuando yo me lesioné A convivir con el dolor Por lo menos hasta el domingo Que volvemos a jugar Contra el Bucaramanga La realidad es que nos quedó grande Si uno analiza Si ustedes se van a los libros De historia de millonarios Ustedes siempre van a ver Que los mejores equipos de millonarios En la Copa Libertadores No rendían Y había un eslogan tipo Millonarios pone el fútbol Y los demás los goles Como victorias morales De un equipo que perdía Que perdía, que perdía, que perdía Que quedaba eliminado Y esta no fue la excepción La última vez que Millos avanzó En los octavos de final de Copa Libertadores Fue en 1997 Contra los equipos uruguayos Nacional y Peñarol Este año había mucha ilusión Había mucha ilusión Y desafortunadamente Hay que decirlo Nos ha quedado grande la Copa Nosotros no tenemos jerarquía Para jugar la Copa Nosotros no tenemos Mística Copera No la tenemos Y seguimos teniendo una deuda Con nosotros mismos Con nuestra propia historia Y es que a nivel internacional Nos ha faltado La Copa Merconorte Es muy poco para la historia Que tiene Millonarios Y para lo que debería ser El palmarés de Millonarios Cuando tienes la posibilidad De hacer el segundo gol Y erras Y en la siguiente jugada Faltando tres minutos Cuando ya está el tiempo De adición en curso Te hacen un centro Y te cobran Es porque no tienes Jerarquía internacional No hay ninguna otra explicación Ustedes pueden buscar La explicación que quieran El profe dice Que es una desconcentración Para mí eso es falta De jerarquía Y fue un flashback De ese gol de Nacional Que empató la final de Copa Allá atrás El 23 de noviembre Del año pasado En el Atanasio Cuando todo parecía Que Millonarios Tenía el partido controlado Ya el profe había hecho Los cambios Ya había hecho Todas las sustituciones Para jugar sin delanteros Para guardar Con una línea de cinco Y resistir hasta más no poder Y en esa En un centro Vino ese cabezazo de Marabel Y ahí se fue Tanto el partido Como nuestras ilusiones Y nuestras esperanzas De clasificar Que alcanzaron a estar vivas Desde que Juan Esteban Carvajar Hizo ese gol Al minuto 39-40 Del primer tiempo Y puso a ganar a Millonarios Y a sacar la calculadora Y a hacer cuentas Porque para ese momento Todavía estábamos vivos En el certamen Y había que esperar Lo que pasara Con Flamengo y Bolívar A nosotros Nos quedó grande otra vez Jugar este torneo Esto no es de 2024 Había pasado en 2018 Con Russo Había pasado en 2013 Con Hernán Nos está quedando grande Y la única forma Como lo dije muchas veces Es repitiendo Y repitiendo Y jugándola Y jugándola Y jugándola Y aprendiendo De las errores Y aprendiendo De estos Papeloncitos Y seguirla jugando Y para seguirla jugando Hay que ser campeón local Porque Llegar por la vía De las fases previas Tampoco es que sea Una buena idea Porque no nos ha alcanzado Cuando hemos tratado De jugar fase previa Nunca hemos llegado A la fase de grupos Entonces no queda Otra opción Que apostarle todo A la liga Y apostarle todo A la 17 Porque la única forma De ganar Mística Copera Es jugar la fase De grupos De esta copa Para aprender A jugarla Y aprender A pasarla Hasta ahora No hemos podido Y llevo ya No sé Como 5 minutos Hablando Desahogándome Porque es que El dolor es muy grande El dolor es muy grande Es triste Hay que reconocerlo Al equipo Le queda grande Este torneo Millonario solo tenía La baja de Giordana La baja de Leo Castro Y la baja de Cataño Pero por lo demás Era su equipo Prácticamente estelar Montero en el arco Delvin Alfonso Ginás Juan Pablo Vargas Y Joan Hernández Dani Giraldo Juan Carlos Pereira Emerson Rodríguez Por la derecha Dani Ruiz Por la izquierda Maka en el centro Y en punta Juan Esteban Carvajal Que hoy En su primer partido Copa Libertadores Hizo su primer gol En el Campín Había hecho dos antes Pero uno fue En Barranca Bermeja Y el otro Hizo en el estadio De Techo Contra Equidad Palestino al frente Presentó Otro 4-3-3 Igualito El de Coquimbo Con diferentes nombres En algunas posiciones César Rigamonti Fue el portero Benjamín Rojas El no jugó en Coquimbo Fue lateral por la derecha Iván Román Fue suplente en Chile Hoy fue titular Como central Con Cristian Suárez Que fue titular En los dos partidos Y Misael Dávila El 10 Que habíamos dicho En el partido de Chile Que era raro Que un 10 fuera lateral Adelante Ariel Martínez Como cabeza de área Igual repitió Y adelante de él Fernando Cornejo Que fue el que le hizo El golazo a Flamengo Y Felipe Chamorro El que nos hizo Los dos goles a nosotros De las equivocaciones Allá en Coquimbo Adelante El frente de ataque No se modificó Carrasco por la derecha Marabel Que fue el que nos hizo El gol que nos rompió El corazón a todos En el centro Y Jonathan Benítez Por izquierda En el segundo tiempo Ingresan Pablo Palacio Por Cornejo Ingresa Béjar Que nos hizo el tercer gol En Coquimbo Por Carrasco Ese cambio también lo repitió Ingresó Joe Abrigo Que Joe Abrigo Había sido titular En Coquimbo En lugar de Chamorro E ingresó Fuentes En lugar de Benítez E ingresó Velázquez El central En lugar de Benjamín Rojas Y Velázquez salió Amonestado al final En medio de las protestas Del partido Hay que decir Que Millonarios Tiene 10 minutos buenos En donde arranca Juega en campo contrario Trata de ahogar al rival Le hace presión alta Y en la transmisión Yo decía Si Palestino Va a jugar los 90 minutos A aguantar así No va a resistir Desafortunadamente El impulso de Millonarios Duró 10 minutos En esos 10 minutos Y lo decía mi amigo Álvaro Prieto En la transmisión El equipo se va De más a menos Y Palestino Empieza a tomarse confianza Y adelanta el bloque Se emparejan las cargas Pero Como suele pasar Como ha solido pasar Durante todo este año Y como ha pasado Durante los 5 partidos De la Conmebol Libertadores Millonarios tiene rivales A los que a veces Les gana en posición de balón En los que les hace posesión Pero no genera opciones Y el rival en cambio Es mucho más efectivo Ataca mucho mejor Y más rápido Y por eso La gran figura Del primer tiempo Se llama Álvaro Montero Porque detuvo 5 ataques De gol Que eran gol De Palestino Y que él nos salvó 5 veces Y detrás de Montero Estaba la figura De Juan Pablo Vargas Porque cuando tuvo Que hacerle los cierres A Marabel Se los ganó todos En la primera mitad En ese momento Del partido Minuto 35 Palestino Era más que Millonarios A Millonarios Le había durado El combustible 10 minutos Y Palestino Era mucho más Que Millonarios Se había salvado El equipo embajador Porque tenía Como gran figura A su portero Y llegó una jugada Que cambió el curso Del primer tiempo Que fue Una jugada De Millos Por la derecha Y un remate De Carvajal Que golpea El horizontal Y fue la jugada Más clara De Millos Hasta ese momento Minuto 37 Que decíamos Esta tiene que ser La jugada Que le abra Los ojos al equipo Que lo despierte Y que lo meta En el juego Porque hasta ese momento Era más Palestino Al minuto De esa jugada Llega el gol Es un centro Desde la derecha Que capitaliza Había en Carvajal Y él En lágrimas Con lágrimas En sus ojos Bailo Celebra En homenaje A su padre Que falleció Hace muy poco Con esta celebración Era su primer gol En el campín Su primer gol Por torneos Con Meol Y su tercer gol Como profesional En su primer partido Internacional Justito Y lo celebró Y con ese gol Millonarios Se montó en el juego Millos termina El primer tiempo Mejor que Palestino Porque anímicamente Crece Después del gol De Carvajal A Palestino Le da duro El golpe Así termina El primer tiempo Un primer tiempo En el que la figura Fue Montero Después de Montero Fue Juan Pablo Vargas Y después de Juan Pablo Fue por ese gol Carvajal Para mí en ese orden Hay gente que decía Que primero Carvajal Porque goles son amores Y ese gol Significaba Seguir vivos en el torneo Y un montón de dólares Porque por ganar partido En la fase de grupos Al equipo Le entraba unos dólares No hemos ganado Ni uno en cinco Pero bueno Montero nos tenía en el partido Después vino el gol De Carvajal Hasta ahí todo era Mágico para nosotros Podíamos inclusive pensar Por la forma como Terminó el primer tiempo En que si Palestino salía Grogui y Millo salía Con esa misma Hambre Con la que terminó El primer tiempo Se podía pensar En ganar por más goles En ese momento En el entretiempo Y eso servía En su momento Porque la diferencia De gol ya con Palestino La superábamos Pero si hacíamos Dos goles más Igualábamos la línea De Flamengo Con más goles a favor En el caso De un eventual Virtual desempate Por la posición Si ganábamos Todo esto ya es Fábula Utopía Y cuento Porque finalmente No pasó Pero estábamos Pensando en eso Arranca la segunda mitad Y Millonarios Aprovecha Por un instante La desesperación De Palestino En Millonarios Había un jugador Que no estaba brillando Que era Maca Pero en el momento En el que Maca Se enciende Y Maca se ilumina El equipo completo Se enciende Y Millonarios Tiene un pasaje En el segundo tiempo En el que juega Su mejor momento No solo de este partido Tal vez de toda la copa Y en ese pasaje Tuvimos oportunidades Para liquidar la contienda Tuvimos opciones Para sentenciar el partido Tuvimos opciones Para que el 1-0 No se quedara corto Tuvimos opciones Después El profe Ingresa a Paredes Por Emerson Por el desgaste Después Ingresa Empieza A cerrarlo Ingresa A Danovic Por Daniel Ruiz Tenía sentido Para que Los dos jugadores De marca Doblaran ese ataque De Palestino Por la zona izquierda Nuestra derecha De ellos Empezó a cerrarlo Empezó a cerrar espacios Empezó a Creer que con el 1-0 Iba a ser suficiente Para llegar con vida A Río de Janeiro Dentro de dos semanas Millonarios Insisto Tiene un gran pasaje Del juego Domina Genera opciones Palestino en ese momento Era un equipo Que peloteaba Para ese entonces El partido No se estaba sufriendo tanto El profe decide En hacer dos cambios más Para cerrar el juego Mete a Steven Vega Y saca A Carvajal Que sale súper aplaudido Por la gente Y mete a Jorge Arias Y saca McAllister Y con el cambio El equipo termina jugando Prácticamente 5-5-0 Podía ser 5-4-1 Si quieren Porque a paredes Lo ubicó más al centro A Pereira lo tiró A la derecha Pero realmente Era un 5-5-0 Era jugar sin delanteros El tiempo de adición Y era defenderse Defenderse o morir Realmente El mensaje de Gamero Con esas dos sustituciones A muchos no les gustó A muchos no les gustó Entender la razón Por la cual El equipo termina Sin delanteros Llega el tiempo de adición En la última Pereira tiene una Clarísima 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 Que se va por fuera Y como la de Pereira Hubo varias Porque Millonarios Desperdició un montón En el segundo tiempo En donde pudo Liquidar esta historia Y seguida De esa opción Que la pide a Pereira Viene El remate El centro Desde la izquierda Y el cabezazo De Marabel El delantero Centro de Palestino Minuto 90 más 2 Y ese cabezazo Se metió en el arco sur Del Campín Y así se rompió La victoria azul Y se rompieron Millones Y millones De corazones A lo largo de Colombia Y de todo el mundo Millos Marabel Destrozo Todas nuestras Ilusiones Destrozo Nuestras esperanzas Y yo decía Hay formas De que nos rompan El corazón Porque a lo largo De nuestra vida Nos van a romper El corazón Mil veces Pero esta Es de las que más duele Y por eso yo Hacía el flashback Con la que pasó En Medellín Se fue La ilusión Se fue La esperanza Se fue La matemática Todo se va Con ese cabezazo Que se mete En el arco sur Y la hinchada Que hoy no vino En gran número Porque La situación El presente Del equipo En la copa No lo invitaba Porque los precios De las boleterías Habían estado Muy costosos Cuando salió Ese abono De Copa Libertadores Porque yo creo Que también En el club Se imaginaban Que íbamos A clasificar Por analizar A priori Con soberbia A los rivales Me da culpa Yo acepto Acepto Mi soberbia Y También los precios El horario Para muchos No sirvió Llovió Todo el partido De hecho Todavía está lloviendo A mí se me van A mojar Mis apuntes La gente Vino en un número Que no es tan Común Comparado con El promedio Del año Se veía venir Que iba a haber Baja asistencia Esta vez Si no aplaudió El equipo Esta vez Si chifló Y esta vez Si protestó Protestó Con dolor Porque insisto De las formas Más duras Que hay De que te rompan El corazón Es así Con un gol De cabeza Al minuto 90 más 2 Cuando estás jugando 5-5-0 Porque decidiste Renunciar al ataque Sabiendo que tenías Opciones de gol Para liquidar Una contienda Y con ese 5-5-0 Millonarios Ya después No tuvo Esos 3 minutos Más que quedaron Bueno si Fueron 5 minutos Más De los cuales Dos se consumieron Con el equipo De palestinos Celebrando Y los otros 3 fue Nada Porque no había Delanteros Ya habíamos sacrificado Todo Ya no teníamos Como volver al juego Y así llegó Nuestra triste Y dolorosa Eliminación de la Copa Libertadores 20-20-24 Tenemos que aprender Y aprender a jugar A jugar esta copa No hay más Tenemos que aprender De vivir De nuestra historia De ir a los libros Y leer todo lo que Nos ha pasado Y establecernos objetivos Y procesos Y proyectos Que nos obliguen A cambiarla Porque desde siempre Nos ha ido mal En la Copa Libertadores No haber jugado Ni una sola final Es un ejemplo De ello Desde siempre Esto no es 2024 Si bien esta campaña Es malísima Ha habido otras Muy malas Con equipos mejores Vayan y busquenla Del 62 Por ejemplo O por ejemplo La de Hernán En el 2013 Que solo hicimos 3 puntos Porque perdimos 5 y ganamos 1 Entre otras Para millonarios No hay mañana Porque el equipo Tiene que reponerse Ya de este totazo Ya Y tiene que Pensar en el domingo Que jugamos contra el Bucaramanga Por la liga Tratando de buscar La 17 Porque insisto La única forma De aprender a jugar Esta copa Es yendo Todos los años A grupos Y para eso Hay que ser campeón De Colombia Por nuestro sistema De campeonato Y ya Hay que pasar la página Hay que lavarse la cara Y hay que ir a enfrentar Al Bucaramanga El domingo Y mañana Flamengo y Bolívar Juegan Y si Flamengo gana Se acaba también La aspiración De Sudamericana Si no gana Se extirará Una última opción De ir a conmebol Sudamericana Pero esa última opción Dependerá del milagro De ir a ganar En el mítico Maracaná En la última fecha Frente a Flamengo Frente al Melengao Si Flamengo gana Se habrá acabado todo Y hay verdades Que duelen Que yo no quería Yo trataba De negármelas A mí mismo Pero es cierto Nos queda grande Esta copa Y fuimos la serestina Y fuimos el comodín Y pensábamos todos Que iba a ser palestino Y que va El comodín De este grupo Fue millonario Es el único equipo Que pasadas cinco fechas No sabe lo que es Ganar un partido De Copa Libertadores En este grupo Bronca Rabia Tristeza Desilusión Desesperanza Y con esta Combinación de sentimientos Nos despedimos Desde acá Desde el estadio Del Campín Esta fue la cápsula Como siempre Yo les tengo que agradecer A todos ustedes Por el aguante Que nos hacen siempre Pásense por nuestro canal De YouTube Que ahí está la roda De prensa De Gamero Y Maca Explicando lo sucedido Gamero dice Que sigue creyendo En el proceso Él explica Que no imaginó Tantas lesiones Pásense a ver Las voces Montero dice Que ni el Real Madrid Ha jugado tantos partidos En tan poco tiempo Y que eso puede ser La causa de las lesiones Ya fue La realidad es que Otra vez Nos ha quedado grande La copa Los números de millos En la era Gamero En la Libertadores Son malísimos Solo hemos ganado Un partido En tres ediciones Malísimos Y la única forma De aprender Es esa Tener jerarquía Internacional Y esa nos ha faltado Gracias A los que se conectaron Con nosotros A la transmisión A los que hicieron El aguante Hasta ese gol Que nos rompió En 200 mil pedazos Nuestros corazones La gente que estuvo En el tercer tiempo Que se desahogó Con nosotros Escriban ahí Sus comentarios Desahóguense también Si están de acuerdo Conmigo o no Solo les pido Que no me puteen Háganlo con respeto Si van a ver De otros países También Bienvenidos sean Las otras nacionalidades Sobre todo La hinchada de Bolívar Que ha estado muy pendiente De estos videos Los hinchas de Palestino Bienvenidos La caja de comentarios Es de ustedes Pero con respeto Lo único Y gracias Esta fue la cápsula Nosotros nos encontraremos Nuevamente El domingo Con millonarios Bucaramanga Por la liga Y después El lunes Con las embajadoras Que enfrentaron A la equidad Ambos partidos Acá en el Campín Yo soy Gabriel Jiménez A mí me dicen El mecho Usted se llama Mundo Millos El único medio Que siempre está En todos lados Hoy con tristeza Y con desesperanza Nos despedimos Gracias Esta fue la cápsula Otra vez será Un abrazo Chao Un abrazo Un abrazo Un abrazo